La información nos lleva ahora a la zona andina porque varios portales están registrando esta mañana que se vio una luz muy fuerte en la madrugada. Según InfoChucao, la noche se hizo de día, una luz muy fuerte pudo observarse en toda la región cordillerana. En los primeros minutos de este sábado, una importante luz que hizo que la noche se volviera de día por unos segundos, seguida de una fuerte explosión, pudo observarse en toda la región andina. El asombro de este fenómeno pudo ser observado en El Bolsón, en Bariloche, en Tina Huapi y Villa Langostura y quedó plasmado en imágenes que rápidamente se viralizaron. El curioso episodio ocurrió a las 0.36 de este sábado. Vecinos de El Bolsón relataron que primero se vio un gran resplandor en el cielo, seguido de una fuerte explosión. Aún no se ha conocido explicación oficial al respecto, pero todo hace suponer que se trató de la caída de algún objeto desde el espacio que ingresó a la atmósfera. Repito, esto lo publica InfoChucao. Por su parte, el diario El Cordillerano se pregunta qué fue la luz que iluminó todo el cielo de Bariloche y la zona. Apenas ocurrió el fenómeno, durante la madrugada de este sábado comenzaron a circular versiones sobre lo visto, que dejó perplejos a quienes lograron captarlo. También fue observado en Puerto Montt y Puerto Varas. Hasta el momento lo que se sabe es que se trataría de un bólido o destello de meteorito. Hay varios videos que se han dado a conocer en las redes sociales, muchos de ellos los tenemos aquí en Mapuchito Noticias. En ese sentido, el geofísico sismólogo Lucas Donoso escribió muy asombrado en su cuenta de la red social X pocas veces se puede ver el destello de un meteorito en una imagen satelital como el que hace pocos minutos se ha informado desde Bariloche, Portomón y Porto Varas y así está en este mes de septiembre, dijo el sismólogo.